Nosotros estamos en plena 27 de febrero, actualmente los choferes se han reunido, estamos camino al Ministerio de Industria y Comercio, pueden ver a los principales sindicalistas, tanto Natrafín, Conatra, están aquí presentes, nos dirigimos ya luego de que se ha anunciado que se suspendió el subsidio que le da el gobierno, o le daba desde el 2011, a los transportistas de combustible, son cientos de choferes que nos acompañan hoy hacia el Ministerio de Industria y Comercio, dirigiéndose hacia el Ministro Tecnista Clés Montaz, nosotros le estamos dando seguimiento, vamos encima del automóvil, por eso el movimiento, como pueden ver, cientos de choferes en la avenida 27 de febrero, es la información que tenemos por el momento, ya luego los sindicalistas, Antonio Marte dará una declaración formal y nosotros se la vamos a llevar en directo.